La Plaza Mayor ha sido testigo de la salida del 33º Gran Premio Abimo Taveiro de Ciclismo, una de las pruebas más prestigiosas de ciclismo de Portugal. El alcalde de la ciudad valoraba así la prueba. Que se hable de deporte, de ciclismo y sobre todo de hermanar a Portugal y a España, a Aveiro y a Salamanca. Para mí es un placer como alcalde de la ciudad de Salamanca ser anfitrión de Aveiro, que es una ciudad maravillosa, una zona maravillosa y que invita a todos los salmantinos a que la conozcan. 15 equipos han participado en esta prueba ciclista en la que tres de ellos son españoles. Una vuelta con corredores Sub-23 y de élite.